Daniela, hija, lo encontré, lo encontré. Daniela, Daniela, mira. Mi Santiago. Santiago. Mi Santiago. Mi Santiago. Mi Santiago. Mi niño está muy frío. Tráiganlo al doctor. Mi niño no está bien. Mi niño. Ay, Dios mío. Póntalo, póntalo aquí en tu corazón. Sí, corre. Que te oiga, que te oiga. Ay, Dios mío. Permítame, por favor, retírense, por favor. Necesito revisar a mi niño. Aquí, chéquelo. Nada más tóquelo aquí. Por favor, salve yo. Salve yo. Ya, 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 ya pasó. Quiere hipotermia. Prepare una incubadora para mantenerlo caliente. A lo mejor sintiéndome calor. Vamos a necesitar preparar la incubadora. Si no reacciona, lo vamos a tener que alimentar por vía intravenosa. Por favor, quieren retirarse. El niño está muy delicado. Por favor, salgan. Señora, por favor. Otilia. Otilia, a ver, ¿qué dijiste? Vamos. Adelante, adelante, por favor. Por favor, doctora. Aquí estoy yo para protegerte siempre. Aquí estoy yo. Aquí estoy yo. Estás loca. Santiago jamás atrevería a dejarme sola. Pero es que no te dejó sola, te dejó conmigo. Yo te voy a cuidar. Se largó a México. Se largó a ver a la mugrosa. Se largó a ver a la mugrosa, ¿verdad? Al que ando buscando es a ti. No le digas a mis papás que estoy aquí en México. Brother. ¿Cómo? Estás en México de incógnito en misión secreta. Tony, necesito que me hagas un favor. Que me traigas el coche lo más pronto posible al aeropuerto. ¿Tu coche? Claro, el, 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 tu coche. El convertible rojo. Sí, claro. ¿Ahora mismo? Es que me urge un coche para moverme. Híjole, brother. Te juro que ahora sí me agarras con mil pendientes en la cabeza, brother. Tú sabes. Arreglando cosas de la empresa de mi papá. Firmando contratos. Como toda la vida, solucionando todo. ¿Cómo ves? Pero mira, te propongo algo. Te juro que, que en cuanto me desocupe, yo te busco, te llamo. Tú me dices dónde y yo te llevo tu coche lo antes posible. Está bien. A ver, carnal. Necesito lo antes posible que me dejes como nuevo el convertible rojo que te traje. No me importa cuánto cueste. ¿Ok? ¿Cómo vas? O sea que, como quien dice, la policía ya agarró al robachicos, padre. Ya se lo llevaron para la cárcel. Ay, pues ojalá que lo refundan en la cárcel al infeliz. Por lo menos 100 años. ¿Eh? Por desalmado. Ojalá. Ojalá. Así sea. Ojalá. Tiene que ser alguien sin entrañas. Alguien muy, pero muy desalmado como para robarse un bebé recién nacido. ¿Entonces qué, padre? ¿Lo agarraron? ¿Sí o no? ¿O qué? Ya te dije que no. Les voy a contar cómo estuvo la cosa. A mí resulta que estaban mis chamacos jugando ahí en el vientre cuando lo encontraron. En una canastita estaba ahí el chamaco y de repente me lo llevan al comedor, pero lo encontraron. Que es lo bueno. En la casa. En las vientre están jugando ahí. Y si no lo encuentran, imagínate. Eso dije yo. Eso mismo dije yo. Agustín. ¿Qué pasó? ¿Ya apareció? Ya, ya lo he encontrado. Ay, mi Agustín, este... Pues ahora sí que te digo, ¿verdad? Dígalo la emoción. Ay, mamá, ya, ya, ya. Pues no hay todo, soy yo. Además, pues, para mí tú eres como... Pues como mi carnalita, ¿qué no? Como tu hermanita chiquita. Pues yo te veo como... Pues como tu hermano mayor. Pues, ¿qué más? Además, para que veas que te tengo harta confianza, te voy a contar algo que no le he contado a nadie. Adiós. Pásale, Pásale, Pásale. Víjala. ¿Qué crees? ¿Qué? Pues que me le declaré a la diabla. Le dije que si se quería casar conmigo y que yo sí le ponía apellido a sus gemelos y pues... Pues estoy esperando. ¿Qué querés que me diga? Los que dicen que los cariños de una madre son la mejor medicina tienen toda la razón. Al parecer tu hijo está bien, Daniela. Lo único que le faltaba era comer. Gracias a Dios, doctor. Porque estoy bien segura que... Entre él y todos ustedes, pues, me hicieron de milagro. Ya estamos juntos otra vez. Y lo mejor es que para mañana te vas a poder ir con tus hijos. Porque te voy a dar de alta. Pues entonces, apenas puedo, me voy a llevar a mis niños a la villa. Quiero darle gracias a la virgencita. Ahora, te voy a pedir que me ayudes a Carlos adelante. Ay, Dios. Ay, Rebeca, Rebeca, te lo juro que es la peor ridiculez que se te ha ocurrido desde que te conozco. Me siento patético. Horacio, no protestes. Si de verdad te parece una ridiculez, no me hubieras acompañado. Ya no me diste alternativa, hombre. Me ganaste por agotamiento. Pero por el amor de Dios, Horacio, ¿por qué te cuesta tanto trabajo ser amable, ser gente decente, fina y con clase? Lo único que quiero es darle la bienvenida a nuestro nuevo vecino. Eso se llama civismo. Se llama cinismo. No, se llama civismo. Lo único que yo quiero es que se dé cuenta que está rodeado de gente bien, que sus vecinos somos gente fina, gente con clase. ¿Sí? No, es más porque te quiero, te lo juro, órale, órale, órale. Vente, ya, toma. ¿Qué se les ofrece? Hola, vecino. Somos los vecinos de aquí, de la casa de enfrente. Lo único que queremos es darle la bienvenida. Quisimos ser los primeros para ponernos a sus órdenes, vecinito. A ver, a ver, este... ¿Qué tal, vecino? Yo soy Horacio Rodríguez, soy el vecino de acá de enfrente. Me obligó mi esposa a... Sí, yo soy, yo soy Rebeca, Rebeca es su esposa. Sí, mi esposa. De una vez, ¿no? Sí. No, esperamos que no seamos impertinentes y, bueno, le trajimos esta tarta, mire. Está rica, ¿eh? Sí, sí, la verdad, sí. La hicimos ahí en la casa, pues, si, ¿no? Eso siempre es cierto. La compró... Bueno, perdón, perdón, se termina, se termina ahora. Le agradezco el detalle y la bienvenida. Lamentablemente, en este momento no puedo recibirlos como ustedes se merecen. Ah, ah, bueno, no, no, no hay ningún problema, vecino, aquí, aquí le vamos a dejar el pastelito. Exacto, se lo vamos a dejar aquí en la banqueta, ojalá y venga por él rápido, para que no se lo coman las ratas o las hormigas. Ay, ¿cómo crees que se lo vamos a...? Ya cállate, hombre, ya, ya, ya. Ay, bueno, y nuevamente, bienvenido, vecino, ¿eh? Exactamente, muchas gracias. Aquí tiene su casa, aquí en frente, ¿eh? Rebeca y Horacio, hasta luego. Adiós. Ya, 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 satisfecha. Caray, nada más por querer quedar bien, hombre, yo nunca he pasado por semejante vergüenza. Qué tipo más infumable, ¿qué se siente? Oye, ¿cómo, cómo, cómo es que se llamaba? ¡Oiga! No, ya déjalo, hombre, ya, déjalo, ¿qué te importa? ¿Cómo se llama? Quiero saber cómo se llama. Ya, vámonos, órale, ya, 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 estuvo suave. ¿Y cómo voy a saber si tiene un apellido bonito y...? Da igual. ¿Qué estás viendo? Ay, qué importa, qué importa. Ay, sí. A ver si recogen el pastel. Pues, yo creo que sí, no es como tú, como Jorge. Este día ha sido verdaderamente muy duro para todos, especialmente para Daniela, así es que yo creo que mejor nos vamos. A mí ya se me fueron dos misas, así es que en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Bueno, luego nos vemos. Que descanses, mi niña. Sí, padre. Te quiero mucho. Ay, yo también. Gracias por todo, padrecito. Ay, gracias a todos. Me creí que si no hubieran estado conmigo, yo no sé qué hubiera pasado. Parece que estamos, mija, para cuidarnos unos a otros, ¿verdad? Oiga, padre, yo creo que mejor me voy con usted, porque por salirme corriendo a mi casa dejé un montón de cosas por hacer. Luego me tengo que ir a chambear. Vándale, pelusa, despídete y vámonos, mija. No, Anel. Ya me acabo de acompañar a la Daniela. Pues, ni modo que se vaya a quedar solita. A ver si voy ya. ¡Ah, pelusa! Yo acá también me quedo, ¿eh? Digo, de palo, para que les ofrezca yo aquí me quiero. No, 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 no. ¿Cómo crees? ¿Cómo crees? No, 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 no. Se queda la pelusa conmigo y eso no es que suficiente, ¿eh? No, ¿cómo crees? Pues, además, pues, pues, es que no voy a estar tranquilo. Pues, mejor te espero que afuera no hay bronca. Yo aquí me quedo calladito, no pasa nada, ¿eh? Pues, pues, déjalo que se quede. Es rete bueno para cuidar bebés. Y también que cuide el hospital. No vaya a ser que pase otra cosa con todo lo que ha pasado hoy. Hasta luego, mi amor. Hasta mañana. Hasta mañana. Gracias. Duerme, duerme. Vátele en cargo, mi hijo jefa. Ojalá y le avise a mi madre, ahorita me cae. Sí, bueno, yo aprovecho que la Agustín está contigo. A avisarle a doña Miquel, la que, pues, que tu hijito ya apareció. Al rato nos vemos, pues. Vale. Gracias, ¿eh? Te vas con cuidado. No, papá sombrita. Ay, pobrecita mi madrina. Ha de estar bien asustada. ¿Ya ves? Hasta Lotilia, que es bien mula, estaba con el Jesús en la boca. Lotilia. ¿Dónde está Lotilia? ¿Dónde está? José, pato. ¿Chuy? ¡Jesús, mi hijo! Bendito sea. Pensé que te había pasado algo malo. Chale, jefa, que la boca se te haga chicharrón. No me eches la sal. Además, se me cebó el negocio del chilpayate este. Pues sí, pues es que, pues el cliente se echó para atrás y el chavito, pues, me estorbaba y entonces lo dejé por ahí tirado y se lo van a estar tragando los perros. Pues fíjate que no, ya está de regreso con la diabla. Así como me estás oyendo el padre Chente, dice que unos chamacos lo encontraron en un lote baldío y que lo recogieron y se lo llevaron. Y, pues, luego, luego fue el padre y se lo llevó corriendo a la diabla. Ya ves, ya ves, por eso Dios hace las cosas, jefa, ¿eh? ¿Por qué no me permitir que yo iba a cargar en la conciencia a un chamaco, me entiendes? Pues sí, pero ahora estás igual. O peor, ¿qué vas a hacer? A ver, dime. No sé, jefa. La neta no lo sé. Pero yo aún necesito billete, primer gabacho. Y tú me tienes que ayudar. ¿Eh? Hijito de mi corazón, pobre de ti. Lo bueno es que tienes a tu madre, no te apures. Yo a ver cómo le hago, pero te juro, por Diosito lindo, que no voy a dejar que pases ni hambre ni frío. ¿Tú no puedes hacer eso, no? Mi chiquito. No, mi jefa, pero a ver, afloja una feria. A ver, afloja una feria para echar un taco, ¿verdad? No te hagas, no te hagas, no te hagas. ¿Eso? Eso, eso, eso ni palche, es como de la torta, jefa. Estás viendo y no ves. Santa, Santiago me pidió que te cuidara, no que te cocinara. Entonces, acostúmbrate. ¿Quieres pizza o hamburguesa? Mi reina, linda. Abajo, en el refrigerador y ensalada. Gracias. Ok, tú cenas ensalada y yo me pido una deliciosa pizza de peperón. Eres una estúpida, cariño. Lo más estúpido es tu hermano. ¿Te puedo pedir pollo frito? Ay. ¿Qué, no tenías la pierna rota? Estaba rotísima, te lo pongo. Ahorita qué tonta que me lastimé más que... Ay, Diosito santo. Madre mía, no desampares a mi niña. Ay, por favor, toque el corazón de los malvados que se llevaron a su hijo. Haz que hacerlo devuelvan. Ay, madre santa. ¿Por qué tiene que pasar por todo este calvario mi niña? Buenas noches. ¿Qué hace aquí? Buenas noches. ¿Estás sola, doña Micaela? ¿Qué es lo que quiere? Doña Micaela, yo sé que usted me puede entender. Vengo a buscar a Daniela. Después de lo que le hiciste, miserable. En todos estos meses no he podido dejar de pensar en ella. Lo peor de todo es que no podía venir. Mis papeles, todos mis papeles estaban en trámites. Ocho largos meses. En un país ajeno. Sin saber nada de ella. No he podido vivir en paz. Necesito verla. Necesito hablar con ella. Ay, madre mía. ¿Hasta cuándo va a seguir este tormento para mi niña? ¿Por qué lo permites? La sigo amando, Micaela. A pesar de que sé que ella se casó con otro. Yo la sigo amando. Daniela nunca me dejó explicarle nada. No me dio la oportunidad de mostrarle que nunca la engañé. Se lo juro, Micaela. Todo esto fue una trampa de mis padres con Santa. No, no puede ser, Dios mío. Es que Daniela nunca me quiso escuchar y se casó con Carmelo. No. No, eso es mentira. Pero entre que mis papeles no estaban listos y que Daniela siguió con su vida, ya no pude venir a buscarla. Y aclarar todo esto. Pero le juro que ya no puedo más. Necesito verla. Esto que siento por ella es más fuerte que mi dignidad. Es que Daniela no está casada con Carmelo. Eso es mentira. ¿Usted no quiere que yo vea a Daniela, Micaela? Sí, aunque ella esté casada con Carmelo. Daniela está casada con Carmelo. No se casó con él. No se casó con él. Ay, en serio, qué tonta soy, qué tonta, qué bárbara. Ay, Santa, te acabo de ver de lo más cool ahí parada. ¿Me lastimé más que no viste? Ay, me doy a ver. A ver, cuáles, cuáles. Mejor tranquilízate y a ver, cuéntame, ¿cómo estuvo el accidente? Estuvo horrible, en verdad. Fue un camión de carga, perdí el control. Se subió a la banqueta y luego me atropelló. Ay, perdí el conocimiento y ya no supe de mí. Estoy espantoso. Qué horror. No, me queda clarísimo. Cuando te toca, aunque te quites. Y cuando no, aunque te pongas, mi reina. Pero tú ponte de acuerdo, Santa. Porque a Santiago le dijiste que había sido un taxi. No te preocupes, Santa. Te entiendo perfecto. Se llama shock post-traumático. Y le pasa a todos los accidentados. En serio, una de dos. O se acuerdan de todo... Ay. ...o se lo inventan. Ah, pues ya, así está bien. Así está bien, de verdad. ¿Sí, de verdad? Sí, sí, de verdad. Ándale, pues. Eh, mi aguas. ¿Qué? Desde hace rato me puse a pensar lo que me dijiste en la tarde. Más bien en lo que me propusiste. Pues ya sabes que yo te lo dije porque, pues, yo sí quiero ser tu marido. Y si me das chance, pues, pues también puedo hacer felices a tus hijos. ¿Qué hubo, mole? Ah, mi aguas, pues, pues, ahora sé que, pues, como te lo digo, este... Pues, pues, como que vaya saliendo. La verdad, mira, la mera verdad, y antes que nada, me siento bien a todo dar de tener alrededor a personas como tú. Que me quieran así, desinteresadamente. ¿Simón? Pero, pues, te voy a ser bien sincera. Lo que pasó entre Santiago y yo fue algo bien fuerte. Y, pues, aquí adentro, en el mero fondo de mi corazón, aunque yo no se lo diga a nadie, pues, lo sigo amando. Lo sigo amando con todo mi corazón. ¿Dónde está Carmelo? ¿Qué? ¿Qué? Te pregunté, ¿dónde está Carmelo? ¿Qué pasó con Daniela? ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Por qué no se casó con ella? Ay, porque lo metieron al bote. Pero también, supuestamente, se ve que salió contigo, ¿no? Qué bueno, se la hiciste con la boda pirata. Pero la dejó bien cargadita. A ver, a ver. ¿Qué me querías decir? ¿Cómo qué? Es que el Carmelo lo dejó a la diabla bien cargadita. Está esperando un chamaco. Embarazada, para que me entiendas. Perdóname, mía, Gus. La verdad, me voy a derrotar esta pena contigo. Pero, pues, es mejor hablar con la verdad, ¿no? Pues, ¿cómo no? La verdad siempre, pues, es bienvenida, ¿no? Todo el día estaba esperando un sí. Pero, pues, me diste eso, ¿no? No importa, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Porque yo te voy a esperar. Siempre. Está bien. ¿Me das chance de pensarlo? Yo a ti te doy todo lo que tú quieras. ¿Quieres chance de pensarlo? Pues, piénsalo. Y ya, es más. Con que tú me tengas cinco segunditos. Cinco segunditos aquí en tu cabeza todos los días. Pues, ya con eso me conformo. ¿Qué hubo? El Carmelo dejó a la diabla bien cargadita. Está esperando un chamaco. Embarazada, para que me entiendas. ¡Otilia! Tú me vas a decir la verdad. ¿Por qué no me contestas el teléfono, Santiago? Te tengo que avisar antes de que la estúpida de tu hermana te avise. Ay, Diosito. Contesta, caray. Karina, ¿qué pasa allá abajo? ¡Santa, fuego! ¡Corre! ¡Se va a quemar la casa! ¡Nos vamos a morir! ¡No nos apúrate! ¡No me quiero morir! ¡Estoy chavando! ¡Ayúdame! ¡Bye, bye! ¡Ayúdame! ¡Ay! ¡No me quiero morir, por favor! ¡No me quiero morir, por favor! ¡Por favor! ¡Ay, cuñadita! Ya te caché. Para tener la pierna rota, corres muy rápido. ¿No quieres que te inscriba a un maratón? Eres realmente una idiota. Y tú eres una limaña de lo peor. Mira, te lo advierto, bonita. Si no quieres que le cuente tu mentirita a Santiago, explícame ahorita mismo qué es lo que pretendes con tu teatrito. ¿Qué fue lo que pasó con Daniela? ¿Dónde está? Que la canción. Ahora resulta que después de desgraciarle la vida, vienes muy gallito a preguntar por ella, ¿no? Piro, Tilia, más le vale que me diga, porque si no yo soy capaz. ¡Hora, peor! ¡Hasta me amenazas! No, mi chavo, andas picando, chueco, ¿eh? A mí no me vas a venir a gritar como si fuera una de las sirvientas de tu casa. Ya me dijeron que la boda con Carmelo fue mentira. Y estoy seguro que tú estás metida en todo esto. Ya estuvo, ¿eh? Por mucha lana que tengas conmigo, no te pases porque yo sí te meto una demanda por abusivo. Soy una mujer mayor. Así es que me respetas porque me respetas. Y nada más para que dejes de fregar, te voy a decir una cosa. La Daniela no se casó con el Carmelo, pero igual ya se olvidó de ti. Dígame dónde está. ¿Para qué la quieres? ¿Para que te diga en tu carrota que la dejes en paz? Eso es algo que a usted no le importa. Dígame una maldita vez dónde está. ¿Pues a dónde crees? No estoy jugando, Tilia. ¿De veras quieres saber? Pues en la cama de otro. ¿A poco creíste que te iba a esperar toda la vida, eh? Ay, perdóname, hermanita, por hacerte venir aquí, pero pues es que tenía que venir a recoger los vestidos. Mira, te traje un refresquito mientras hablamos, ¿eh? Es que me van a traer otro ahorita todavía. Sí, sí, date. Estamos bien, aquí estamos seguras, de veras. Sí, seguro está. Sí, de veras. Está bueno. Ay, pues sí, como estábamos platicando, ¿no? Pues una como madre se hace, pues todo lo posible por sus hijos, ¿no? Sí. Yo no sé qué hubiera pasado si me hubieran robado la pelucita cuando nací. Me muero. Pues claro. Yo la verdad, pues yo nunca tuve la dicha de cargar a mi Agustín cuando era, cuando era un escuincle. Pero pues entiendo el dolor que debe sentir una madre cuando le arrebatan a su hijo, ¿no? Pero me postumo de que no cargaste al Agustín de recién nacido. ¿Por qué? Pues porque yo no soy su mamá. Lo que pasó es que yo te había contado ya que vivíamos allá por el Estado de México. ¿Te acuerdas, comadre? Entonces vivíamos mi marido y yo allá. Y un día que llega el escuincle, pero era así, era una pelucita de este tamaño, no podía ni hablar bien. Y tenía hambre el chamaquito y pues me pedí un taco. Y desde entonces pues la adoptamos. Y ya sabes, qué buen hijo me ha salido. ¿Chambeador, responsable, estudioso? Eh, la verdad es que sí. Tu Agustín es muy buen hijo. Así es. Y ¿sabes qué? Estoy segura que va a ser un buen marido. ¿Sí? Yo estoy también segura de que nunca le haría lo que le hizo el... ¿Cómo se llama? El Santiago. El Santiago a la Danielita. No, mi Agustín no es así. No, seguro que no. No vengo a reclamarle nada. Entonces, ¿por qué llegaste echándome bronca? Tú traes algo, a mí no me la pegas. Otilia, de verdad, aunque me duela, tengo que reconocer que Daniela tiene que hacer su vida con otro hombre. Lo único que me interesa es que esté bien. Y que no le falte nunca nada. Toma tus cuernotes. Me cae que ustedes los junios se pasan de lanza. Primero la tratas como la peor de las mujeres. Y ahora quieres que no le falte nada, ¿no? Yo estoy muy arrepentido por todo lo que hice. Pues si estás arrepentido, demuéstralo. Pues ese no es su problema. Cáete con una lana para mantener a su madrina. Cáete con una lana para que la diabla se convenza de que vienes con buenas intenciones. Necesito hablar con ella. No, no, mi cuate. Arrepentirse de palabra, ahí está la iglesia. Aquí lo tienes que demostrar. Cáete, cadáver, y te pongo a la diabla. ¿Dónde me la pidas, mansita? Y con ganas de... Es que no puedo creer que exista una persona tan miserable como tú. Pues váyalo creyendo. Y tantito peor. Porque a mí, el que me la hace, me la paga. Pega la carrera, ¿eh? Pega la carrera, porque la banda ahorita se descuelga. Y pobre de ti. Si me vuelves a molestar, te vas a arrepentir. Vieja miserable. ¡Córrele! ¡Córrele! ¡Qué milagro! ¿Tú en tu casa? Ya ves, papá, ando de bien portado. ¿Qué pasó? ¿Te debo algo? ¿Me vas a... ¿Me vas a dar dinero? ¿Me vas a reclamar? ¿En qué andamos? No, no, ya sabes que yo nunca te reclamo. Más que cuando subes las patas al sofá. ¡Hijo! A ver, a ver, sí hay que platicar, ¿eh? Lo que aquí sucede es que alguien te vio con una... ¿Cómo le vamos a llamar? ¿Cómo le dicen ustedes? ¿Forrazo de vieja? No, una zorra, ¿no? Por si fuera poco, era mucho mayor que tú, ¿verdad? Sí, papá, pero... Nada de que te preocupes, es solo una amiga. No, no, no. Si a mí no me preocupa que sea tu amiga, tu amante, lo que tú quieras. Hay algo que sí me molesta, ¿eh? No me gusta la idea de que te andes paseando con una mujer de esa clase. Que todo el mundo se entere, no está bien, no está bien, de verdad, Antonio. Está bien, papá, pero tampoco seas tan exagerado. Todo el mundo se entere. No. Bueno, yo no quiero que... que vayas a seguir el mismo camino de tu hermano. Vayas a terminar enamorado de una señorita de ese tipo. Eso está claro, ¿verdad? Sí, papá. Ay, hombre. Bueno, piensa en lo que te dije, ¿no? ¿Yora tú? Pues no, ¿qué te ibas a quedar a cuidar de la diarga? Pues sí. Solo que le vine a decir a doña Micaela que ya apareció el chamaco que le robaron. Ah. Oye, Juan. Eh. ¿Por qué le dijiste a la señora esa que vino en la tarde que me parezco mucho a mi papá, eh? Pues porque es la mera verdad. Te pareces un chorro a él. Por eso. ¿A poco ya lo conoce? ¿Esa señora tan fino les conoce a mi jefe? Ey, ya apunta a borrir. Permiso. Buenas noches, joven. Estoy buscando al padre Chente. ¿Me podrías ayudar? No, mi cuate, no está. Desde la tarde que se fue al hospital no ha regresado. ¿Al hospital? ¿Qué le pasó? ¿Está enfermo? Ni lo mande, Dios. No, si el padre Chente se enferma, se nos cae el changarro. Venga, venga. Gracias. Es que anda bien apurado por una broncota que trae una chava a la que le dicen la diabla. ¿La diabla? ¿Daniela? ¿Qué le pasó a Daniela? Se acaba de aliviar. Tuvo dos gemelitos. Pues mira, mija. Cuando yo estaba, chamaca, más chica que tú, trabajé en la casa de esa señora. Eso es todo. Ah, ¿y mi papá también trabajaba en esa casa o qué? ¡Un cínico! ¡Un desgraciado! ¿Cómo te atreves a meterte con la cintenta y no conforme? ¡La dejas embarazada! ¡Eres una cualquiera! ¡No roba maridos! ¡Lárgate! ¡Lárgate de mi caja! Señora, señora, por favor, no sea así, tenga compasión. Él no me metí con su marido. Él me obligó, señora, por favor. Yo no te obligué a nada. Tú me diste de ofrecida. Mira, lárgate de esta casa. Si no quieres que le llame a la policía y te acusa de la ladrona. ¡Lárgate! Señora, por favor, por lo que más quiera, por lo más sagrado, le juro que yo nunca provoque a su marido. No me corra, por favor, no sigo a dónde ir. Venga, compasión. Hágalo por el niño que estoy esperando, señora. Por favor. Señor, su pie, por favor. Ojalá se muera. Y tú también, por lagartona, ¿me oíste? Lárgate. ¡Lárgate de mi casa! ¡Lárgate! ¿Cómo? ¡Jefa! ¿Estás bien? Sí, mija. Lo que pasa es que por quedarme a comadrear con la mamá de la Agustín podría ser miso bien tarde, ¿no? Y me tengo que apurar para llegar al tiempo al cabaret. ¿Dónde está enterrado, mi papá? Quiero llevarle unas flores. No, hija. Te juro que un día te voy a llevar. Te lo juro, pues. ¿Ya? ¿Gemelos? ¿Y quién es el padre? A saber. A ver, hijo. Tú no puedes decir dónde está. ¿En qué hospital está? Ya regresé. ¿Qué pasó? Tú para mí, me gusta. Si quieres, ya le puedes llegar a tu cantón. Bueno, pues entonces ya me voy. Este, oye, pues mañana te vengo a ver, ¿eh? Además, no se te voy a olvidar los cinco segundos, ¿eh? No. Ándale, güey. Tengo cuidado. Ándale. Ándale. Oye, ven, síntate. Ahora sí, síntate. Te tengo que contar algo en ti. Ay, pues, ¿qué te cuento? Que el abuso me declaró. Quiere que me case con él. ¿Y luego? ¿Aceptaste? No. Pues, pues, es que él es bien lindo. Ahora sé que no estaría nada mal, pues, básicamente por los niños, ¿no? Pero, pero, ¿qué? Neta que cómo te cotizas, ¿eh? La Agustina se te ruega para que le hagas caso y tú te pones tus muños. Que hay que te pases. A ver, a ver, a ver, a ver. Me lo estoy imaginando. O tú quieres con el Agustín. ¿Cómo crees? Él, no, 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 yo. Con el lago, Zafo. Entonces, ¿por qué te pones tan rara cuando te hablo de él, eh? ¿Eh? ¿Eh? A ver. Ay. Ay, a ver, ya de la lenta. ¿Qué sientes por el Agustín? Buenas noches. Buenas noches. ¿Me puede indicar dónde queda la sección de maternidad, por favor? Claro que sí, sobre este pasillo a la izquierda. Muchas gracias. Para servirle. ¿Usted es el familiar de la señora Daniela Camacho? Sí, para acá le ayudo. Ay, es que necesito corroborar unos datos. ¿Usted es el padre de los gemelitos? Pues no, pero me voy a ir a Gustavo. Están creciendo. Sí. Muy bien, acompáñame, por favor. Me caes re gorda cuando te pones de necia, ¿eh? Ándale tú. Dale de comer a Santiago y te deje de preguntarte rugadas. Ay, te he dormido todavía. Ay, ya, dime qué sientes por el Agustín. ¿Te gusta así o no? No. Bueno, sí. O sea, está chido, pero a mí no me late para andar con él. Además, a la que le tiró la onda fue a ti, ¿qué no? ¿Te vas a casar con él? Pues, la verdad sí, es re linda. Me siento a todo dar con él, pero... Pues, la verdad es que quién sabe. Después de lo que pasó con Santiago, no sé si me puedo volver a enamorar. ¿Vuelve a ver o no? Ay. Vas a checar a los bebés de río. Hijo, comieron sopes, ¿no? No me pierdas. ¿Cómo van a comer sopes? Ay, 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 mi suero. Menos a chilletas. Chilletas. Tú, hijo, me estás entropeliendo con mi suero. No quieres que te cargue. Hijo, comieron a los bebés. A ver. Mira, no te vayas. Los angelitos vuelven rato, ¿sí? Cállate, ¿no ves que están dormidos? Uy, perdón. Ay, 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 mi hija. Padre mío. ¿Ya viste cómo tiene las manos? Sí, sí. Yo creo que está soñando que está aquí en la montaña rusa. ¿Me permite pasar, por favor? Gracias. ¿Cómo está mi paciente? Muy bien. Pues bien, ahí voy. Ahí voy. Ayúdame. Sí, claro, te ves muy bien. Espérate. Gracias. ¿Y con esta ayudante? Perfecto. Ah, ¿verdad? Gracias. Eso es que no valora luego. Muchas gracias. ¿Cómo que no valora? A ver, ¿y cómo están los gemelos? Ahí están rete bonitos. Uy, qué bárbaros. ¿Cómo que no valora luego? Toda la vida. ¿Cómo que no valora luego? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Te quisiera abrazar y besar y sacarte de aquí. Adiós. Adiós, mi princesa. Adiós. 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 Soy yo, Santa. Sin rodeos, mi hijita. Quiero que sepas que puse un investigador para averiguar todo lo que hiciste en Europa y acabo de recibir sus informes. ¿Cómo te atreviste a investigarme, mamá? ¿Por qué? Eso es lo de menos, Santa. Lo que quieres que me conteste es una pregunta. ¿Es cierto que fuiste amante de ese delincuente? Júrame que no tuviste nada que ver con ese asunto tan raro. Déjame en paz, mamá. Deja de meterte en mi vida. Bueno. Sería muy fácil matarte y acabar de una vez con esto. Tú mataste a mi hermano. Ahora yo voy a cobrar matando a lo que más quieres. Más de pony minas. Olha. Cuidado. No, pues ya vámonos, ¿no? Vámonos, vámonos. ¿Por qué ya se está poniendo a chile? Sí, a ver, pásame, niño. Bueno, ya nos podemos ir. Ya tengo listos todos los papeles. Perfecto, jefa. Daniela. Ay, no. No. ¿Qué pasó? ¿Qué tienes? ¿Qué te pasa? ¿Qué tienes? Es que algo se pasó. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres?